¡Hey! ¿Qué más familia? ¿Cómo vamos pues? Hace rato no aparezco en video. ¡Qué pena con ustedes! He estado un poco ocupado con ciertas cositas personales, adopté un perro, he estado un poquito enfermo, pero entonces había que cuidarlo. Estaba un poquito cachorrito, pero bueno, no importa. Me encuentro acá con el parcero Medina Motors, porque vino a una cítica, pero no con él. Bueno, yo sí he casado. Ya está casado, felicitaciones, de todas maneras. Vengo a una cítica, estamos en Las Palmas, y una cita muy interesante. Una mamacita. Mejor dicho, es ese lugar donde muchos vienen a hacer sus coqueteos, a conocer o a charlar con esa persona, pero esta vez yo no voy a charlar con una persona. Acá les vengo a presentar esta mamacita con la que tengo la cita. Nada más y nada menos que la Ducati Moltrestrada B4S. ¡Dos mil veintidós! Ducati Moltrestrada B4S. Listo, gente. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta moto. Bueno, no voy a hablar yo. Esta vez lo va a hacer mi parcero Medina Motors. Así que, Medina, usted ya le hizo el video a esto. Primero. Parce, es aquí como cinco videos. Imagínate, este man sí le rinde, pero eso es bueno. Eso es amor por lo que hace. Por las motos. Parce, contame qué trae esta moto. Parce, bueno, bueno. Bueno, comencemos hablando sobre el motor. Tiene un motor de 1.158 centímetros cúbicos, con cuatro cilindros en B. Ofrece, bueno, es alimentado por inyección, alimentado refrigerado por líquido. Ofrece, 170 caballos de potencia a las 10.500 revoluciones por minuto. Y 125 newton metro de torque a las 8.750 revoluciones por minuto. Pesa alrededor de 225, 230 kilogramos en lleno. La moto la vas a sentir muy, muy liviana. Para acostarla en curvas es una cosa de loco. Se deja acostar muy bien, sin problemas. Cuenta con una caja de seis velocidades, quick shifter. Tanto para arriba como para abajo. Y tiene mucha, mucha tecnología. Cuenta con modos de manejo que son Urban, Enduro, Touring y Sport. Urban y Enduro nos da como la potencia y el torque en un nivel bajo. Touring, un nivel medio. Y en Sport, ahí se ofrece toda la potencia, todo el torque. Y la moto cuenta con tecnología como Ducati Traction Control, el control de tracción de Ducati, frenos ABS, Ducati Willi Control, que es el control del anti-willi, que no deja levantar la rueda delantera. Porque cuando la se le llama a fondo, ella se intenta levantar, pero de una el sistema corta y no la deja que se levante. La suspensión es un ajustable tanto adelante como atrás en precarga, compresión, extensión. Y el quick shifter, pues que ya te lo mencioné. Es el modo Urban, es un torque y una potencia brutal. Yo te recomiendo que la dejemos ahí. Cuenta con control crucero. Es adaptativo, tiene un radar en la parte de adelante. Cuenta con este radar acá y uno también debajo del stop. Entonces ya cuando la ponemos en control de crucero, la ponemos digamos a 70 km por hora, no tenemos la necesidad de acelerar, ella se va sola. Y si el vehículo de adelante va a 60 km por hora, la moto se adapta a esa velocidad y disminuye la velocidad hasta la velocidad que va el vehículo de adelante. Si el vehículo de adelante vuelve, acelera, aumenta la velocidad, la moto también. Y con este radar, ella detecta también objetos cercanos y una logística aquí en los espejos. Esta moto tiene mucha tecnología, es algo que es un sueño de muchos, la verdad. La estoy pensando para montar, pero no, no, es una oportunidad que hay que aprovecharla, por supuesto con moderación, hay que ser muy conscientes, medir nuestras capacidades, no déjanos llevar por la emoción. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Una preguntita, ¿Qué vale este pequeño juguete? Esta está en 125 millones de pesos, la S está, si no estoy mal, desde la versión estándar, está como desde 110, 115 millones de pesos y va como hasta los 150 millones de pesos, que es la Pice Peak, si no estoy mal, está como hasta 155, algo así, que es una moto, una cosa... No, mi madre, lo mejor dicho es que ni con los dos riñones alcanzo a pagar esta moto, pero bueno. A ver, ¿cómo vamos a prender esta moto? Ya que no tiene llave. A ver, se hundís aquí el botón, existe más chiles, la llave la tenés ahí, parece la de un carro. Aquí están, son un control de proximidad prácticamente. Ajá, la llave solamente para la gasolina y el asiento. Ajá. Aquí tenemos, bueno, la ponemos en neutra para que encienda, te tenés que subir en ella. A ver, yo me monto... ¡Ay, para arriba! Uy, cuidado ahí, jefe. No, 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 no. El gato. Las Camilo. Listo, epa. Y ya... Aquí se les fue. El cortacorriente y... Epa. Bueno, vamos a darle. Ay, Dios mío. San Pedro, ahí te voy. El acelerador es electrónico, ¿no? Sí. Sí, estoy más sensible. Listo. San Pedro, ahí te fue. Y nos fuimos. Bueno, no voy a hablar mucho, pero... Capitán, disfrutando la... del sonido. Dios mío, bendito, mi... Con dos riñones que tengo por aquí no me alcanza para... Eso Robert se fue. ... ... ... en este tipo de curvas cuando una moto tiene tanto torque no es acelerar la de una esta puede generar derrape independientemente de la tecnología tenemos que tener en cuenta las condiciones de la vía una tercera con más accidentes la vía la vía la vía la vía la vía los frenos muy 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 sensibles el día atrás hace que la moto se acuple muy bien al suelo y la de adelante solo con un dedo y se ancla de una excelente excelente moto se siente muy bien estable en las curvas la vía es una delicia hay que activar el sensor por la proximidad de la camioneta que está atrás una cosa deliciosa yo mido unas 66 esta tiene suspensiones electrónicas gracias a Medina las pudimos bajar un poquito para que la comodidad a la hora de subir me sea muy grata no 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 que empujera esa motor tan rápido Uff es 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 ah ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!